Bien, pues son dos temas que voy a abordar, uno de ellos derivado de la iniciativa que presenta el Partido de Acción Nacional en torno a la reforma política electoral y el otro, bueno, pues la veo obligada ante la serie de declaraciones y de posicionamientos francamente ilusorios. Qué bueno que algunos compañeros que hoy son diputados o diputadas del TRIP tienen conocimiento de las administraciones hispanistas, forman parte de ellas, por supuesto, sobre todo de la administración Luis Armaní. Bien, quiero referir un asunto que tiene que ver con la responsabilidad en el quehacer público y eso tiene que ver con ser funcionarios que saben hacer las cosas porque al rato también se le va a culpar a Antonio Martín del Campo de Aguacalientes por la quinta, sexta, séptima etapa del relleno sanitario de San Aguacalientes. El 13 de septiembre del 2008, el municipio de Aguacalientes presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales una solicitud de cambio de uso en terrenos forestales por una superficie de 16.15 hectáreas para el desarrollo del proyecto denominado quinta etapa relleno sanitario de San Aguacalientes. El 7 de octubre del 2008, el municipio de Aguacalientes presenta ante la misma semana la manifestación de impacto ambiental, modalidad particular para el proyecto de construcción de esa quinta etapa. No doy datos más técnicos porque voy a lo concreto. El 19 de diciembre del 2008, la semana emitió la resolución número 4259.08, en la cual autoriza en materia de evaluación de impacto ambiental este proyecto. Es decir, desde años anteriores estaba autorizado. ¿Dónde viene el problema y la irresponsabilidad de aún los que hoy son diputados y que eran los responsables de servicios públicos? Por cierto, en la pasada administración, donde ya quedó claro, se elevaron de manera importantísima los robos a casa habitación, en donde además estábamos en foco rojo. El 26 de enero del 2011, Semarnar notifica a la Secretaría de Servicios Públicos que ha revisado la información y concluye que esta contiene los elementos necesarios para dar seguimiento al cumplimiento de los términos de la autorización por excluye. El 29 de enero del 2013, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Desarrollo Sustentable, informa a la Semarnar que respecto a la construcción de la quinta etapa del relleno sanitario, se concluyó con el desmonte del área y hace de su conocimiento de las actividades realizadas durante la segunda y tercera parcialidad, misma que iniciaron en el mes de septiembre del 2010 y finalizaron en el 2012. Finalmente les quiero comentar, después de una serie de fechas y datos que se tienen aquí, que Semarnar acaba de informar al municipio de Aguascalientes que como los pasados funcionarios municipales no hicieron lo que les correspondía, se tiene que reiniciar otra vez con los permisos porque lo dejaron de lado. Se les olvidó que eran los responsables de servicios públicos. Para que al rato no vengan a culpar al alcalde de que la quinta etapa, sexta y sexta, séptima del relleno sanitario, pues también es responsabilidad de la actual administración. Una herencia más del PRI. Ahora, a lojas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hago uso de esta tribuna para hacer un respetuoso llamado al acuerdo para posibilitar una armonización incluyente y completa en cuanto a la reforma en materia político-electoral, con la certeza de que alcanzaremos una vida democrática solvente, trascendental y fortalecida. El pasado 10 de febrero del 2014 se publicó en el diario oficial de la federación la reciente reforma constitucional en materia político-electoral. Fue así que los días 14 y 15 de mayo de este mismo año, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, respectivamente, en estricto apego a lo dispuesto en el segundo transitorio de la reforma constitucional en materia político-electoral, aprobó la ley general de procedimientos e instituciones electorales, la ley general de partidos políticos, así como adiciones a diversas disposiciones de la ley general del sistema de medios de información en materia electoral, de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Ante estas nuevas disposiciones, es de vital importancia que emprendamos un ejercicio de armonización que implica en primer término la modificación de las normas contenidas en nuestra Constitución, mismas que deberán guardar correspondencia con el espíritu de la reforma constitucional que se dispuso a nivel federal. Tengamos presente que el pasado fin de semana durante la cuarta asamblea plenaria de la conferencia permanente de congresos locales, tanto el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa, así como el titular del INE Lorenzo Córdoba, coincidieron en la necesidad de armonizar a la prevedad con respecto al pacto federal y con énfasis en la corresponsabilidad de los congresos locales para privilegiar la nueva era de México en esta materia. Yo confío que mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional que acudieron a esta conferencia hayan escuchado este llamado. A raíz del anterior y en aras de consolidar y homologar muchos esfuerzos en el ámbito local, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó el pasado martes la iniciativa que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en materia política electoral. Y en la imperiosa necesidad de mejorar nuestro contexto constitucional, entre otras cosas, es que proponemos. La modificación de la fecha de toma, posesión y duración de los siguientes periodos para los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos en cuatro años, diez meses. Y la regularización con la posibilidad, la imposibilidad en este caso de reelección y a partir del dos mil veintiuno, sí con la posibilidad de reelección a fin de homologar para el dos mil veintiuno todas las elecciones que nos estamos obligados. Reducir el número de elecciones redundaría en un ahorro de recursos y evitaría el desgaste social que implica tener elecciones prácticamente cada año. Otro punto previsto es brindar entera autonomía al Ministerio Público con la incorporación de una Fiscalía General del Estado, cuyo mecanismo de selección se acorde con el ámbito federal, donde la Cámara de Senadores es la que va a nombrar al Fiscal General. Y en este caso, el planteamiento es así, que el Poder Legislativo sea quien nombre al próximo Fiscal. Se propone que se envíe una lista de cinco candidatos al Ejecutivo para que este asumente regrese una perna y que de esa perna sea el Poder Legislativo quien determine el nombramiento del Fiscal. Con eso sí se garantizaría la verdadera autonomía. Asimismo, el Tribunal Electoral del Estado se propone como un órgano jurisdiccional permanente, autónomo en su funcionamiento y presupuesto e independiente en sus decisiones, cuya integración se plantea por tres magistrados sin que formen parte del Pleno Supremo Tribunal de Justicia ni se encuentren adscritos al Poder Judicial del Estado. A su vez, la propuesta contempla el regreso del Tribunal de los Contencios Administrativos con la separación de la actual Sala Especial Administrativo Electoral para que de esta manera se respete la atención a la reforma federal que demanda la materia electoral y a su vez, dar autonomía y profesionalismo al estudio de los asuntos administrativos del Estado. Reconocemos también el respeto irrestricto a la paridad de género que se consagra en la obligación de los partidos nacionales acreditados en entidad, mismos que estarán consteñidos a la paridad legislativa entre hombres y mujeres para tener así una igualdad de oportunidades para el acceso a los casos de elección popular, así como la facultad de las legislaturas locales, donde el PAN propone ir más allá y procurar la paridad de género también en los cariños. Se consideran además los municipios necesarios respecto a la sobre y su representación del poder legislativo mediante la reforma y fortalecimiento de nuestra representación, es decir, que se vea reflejado en el Congreso del Estado la decisión de los ciudadanos con sus votos. Otro de los grupos que incluye la propuesta de acción nacional son los mecanismos de participación ciudadana. Se corrigen las dudas y deficiencias en las medidas de clavecito y referéndum y se incorporan además la consulta popular y la iniciativa ciudadana, temas que reconocemos a banderado la izquierda mexicana. En fin, la oficialía electoral, candidaturas independientes, votos de los mexicanos, en este caso vascaventenses en el extranjero y el tema de dignidad, son algunas de nuestras propuestas. Lo decía aceptadamente Gómez Morín en mil novecientos veintiséis. El deber mínimo es de encontrar problemas que sean las diferencias que nos separen un campo común de acción y de pensamiento y llegar a esta universidad que es siempre virtud esencial ahora y la más necesaria en México. Nuestra congruencia da la vigencia a nuestras leyes e instituciones y con el ejercicio de la libertad responsable desde luego con acciones concretas, Acción Nacional hoy extiende la mano a todas las fuerzas para encontrar las coincidencias y lograr un dictamen y reformas en materia político electoral que al final del día podamos decir que lo hicimos por ahora. Gracias.